de la ciudad de la ciudad de Ok, mi gente, muy buenas noches, bienvenidos sean todos, somos Euforia Radio punto net desde Santo Domingo, República Dominicana, hoy nos vestimos de gala, primero gracias a Papa Dios, quien lo permite, a la magia de la web, y a nuestro enlace, Alexander Villavizar, que produce para Euforia Radio punto net, un pilar de la salsa colombiana, un fundador de todo este movimiento salsero bonito que hay en Colombia, bienvenido Moncho Santana Hola, ¿cómo están? Gracias, la verdad que para mí es un placer, un gran gusto, y muy contento de verdad, porque quiero de verdad hablar y que con esta oportunidad que me brinda Euforia Radio online punto net, ¿no? es la cosa. Así mismo, Euforia Radio punto net. Euforia Radio punto net, tropical music, ¿no? Así que la verdad que para mí es un placer y gracias por esta invitación y esperando pues que con esta oportunidad que me brinda todo Santo Domingo, estén conectaditos con nosotros y este poderles hablar, poderles comentar de muchas cosas de este servidor y amigo Moncho Santana. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. Moncho Santana, para nosotros más que un placer, todo un honor que nos dé la oportunidad. Por ejemplo, yo podría decirle de ahora mismo que soy el primer comunicador para República Dominicana que te entrevista. Me voy a poner esa coronita, no sé si es así. Me corroboras. Bueno, la verdad, la verdad, sí, este pues hemos tenido algunas entrevistas desde República Dominicana y pues este contigo, de verdad, es primera vez, ¿no? Entonces, de verdad que para mí vuelvo y te repito, es un placer, es un gustazo de que me este den la oportunidad, ¿no? De estar bien conectado con toda la gente de Santo Domingo, de República Dominicana y bueno, contar mis anécdotas, mis historias, mi vida actual y bueno, mi vida pasada también, en fin, todo lo que realmente ha hecho Dios. Ok, así que bueno, vamos para encima, vamos para, vamos a hablar. Ok, me gustaría comenzar contigo, una pequeña biografía antes de llegar al arte, la niñez, dónde nace, sus padres, una pequeña biografía que casi nadie sabe de Moncho Santana. Bueno, este, la verdad, yo nací el 6 de mayo de 1956 y soy, este, mis padres, ya nací en Cali, la capital de la salsa, ya, así que, este, bueno, tienen a Cali como la capital mundial de la salsa, nacido aquí en Cali y de verdad, este, mis padres, bueno, ya fallecidos, hace más o menos unos 6, 7 meses, fallecieron. Qué pena. Fue algo así, y de verdad, Hugo Peña, Livia Sánchez, y este, bueno, la verdad que para mí, mi comienzo, este, fue algo difícil, porque, pues, empecé en un barrio muy humilde, donde me crié, y, pues, que de verdad comencé a, a tener el conocimiento de que Dios me había dado un talento para, para cantar, y de verdad, pues, este, comencé a explotar, de hecho, desde muy pequeño, ya casi desde los 7, 8 años, empecé a, a cantar, música, baladas, en fin, de todo, rancheras, bueno, de todo un poquito, y entonces, pues, ya fui, fui creciendo poco a poco, y, y ya con una edad más o menos de, de, de unos 16, 17 años, este, me casé, me casé muy joven, y, bueno, continué con mi vida, este, tratando de buscar una manera de cómo, este, meterme a alguna agrupación, y, bueno, de hecho, pues, este, pasó un poquito de tiempo, de verdad, y, y por ahí, pues, realmente tuve la oportunidad con una primera agrupación, llamados los hermanos Jordán, que quedaba de vecino, de, de, en mi barrio, ok, entonces, esos fueron los primeros pininos, los primeros pasitos que di con la música, que me dieron la oportunidad, porque realmente, eh, yo inicié con, como percusionista, y entonces, ya poco a poco fui incursionando como cantante, ok, así que, eh, en el barrio donde yo me crié, nací en un barrio que hubo una, una pequeña, o, pues, no sé cómo se le pueda llamar, una catástrofe, hubo una explosión, y todo el barrio, toda una parte del barrio, este, se afectó, y de hecho, donde estábamos nosotros, yo estaba muy pequeño, yo estaba recién nacido, y de ahí, nos trasladamos a otro, a otro sitio, a una parte, eh, donde, este, Canadá, eh, donó unas casas en aluminio, entonces, el barrio, le pusieron de nombre, barrio Agua Blanca, ahí fue que empecé a criarme, digo, era un barrio muy humilde, y, pues, ya, hasta ahora, ahora mismo, ese barrio aún existe, y, y está muy, 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 pero muy, ¿cómo se llama eso? Eh, muy prosperado. Gracias a Dios. Y vive, vive, vive mi familia, y todas mis hijas, en fin, entonces, esa ha sido mi historia, de, de cómo, cómo fue, eh, dónde nací, eh, dónde me crié, y mi comienzo, en mi carrera musical, mi carrera artística. ¿Cómo llegas al afamado Grupo Nietzsche? Bueno, a ver qué te digo, este, yo, eh, tuve, tuve, un buen tiempo, este, cómo te puedo decir, este, cómo te puedo decir, cómo te puedo, o sea, tuve mucho tiempo, eh, escalando, poco a poco, eh, me tocó, eh, primero que nada, eh, recorrer un poco, con muchas agrupaciones, ya, o sea, como quien dice, dándome un poco de, de, de cancha, para, preparándome, se puede decir, para darme un poco de cancha, preparándome, para, para, pues, la verdad, no tenía conocimiento, de que estuviera, pues, hubiera, Dios preparándome, eh, algo, como realmente lo fue, llegar al Grupo Nietzsche. O sea, como te digo, yo primero tuve, un, tuve que recorrer mucho, eh, muchas agrupaciones, estuve con una agrupación, una orquesta Los Soles, Los Poderosos, Fórmula 8, la misma gente, eh, o el superorquesta café, eh, bueno, muchas agrupaciones, eh, el Grupo Star, pero bueno, el Grupo Star ya fue después de que yo me refiré. Entonces, eh, me contactó el maestro Jairo Varela, después de un buen tiempo, ya, estamos hablando de qué edad, qué edad específicamente. Sí. ¿En qué edad? ¿En qué edad específicamente, Grupo Nietzsche? En qué edad, en qué edad, llegué al Grupo Nietzsche. Yo tenía exactamente unos 27 años. Un muchachito. Imagínate tú, imagínate tú el tiempo en que empecé, a los 17 años, a, al tiempo en que yo incursioné con el Grupo Nietzsche. A los 27 años, ya. Que fuiste fundador, eh, del Grupo Nietzsche. No, no, la verdad no fui fundador. Fundador fueron dos, dos o tres cantantes, de hecho una mujer, ya. Y el, el, fue una mujer cantante también, la Coco, que se llama, le dicen la Coco. Eh, también estuvo, eh, otro cantante que se me va, se me va ahorita mismo el nombre. Álvaro Castillo. Álvaro Castillo estuvo contigo. Y después Álvaro Castillo. Ellos fueron fundadores, de hecho. Y bueno, yo ya incursioné cuando el Grupo Nietzsche estaba ya, pues ya, eh, bastante, estaba ya sólido, ya. Y pues entré a, a formar parte y a llenar un poco más esa solidez que tenía ya el Grupo Nietzsche, a, a aportar un poco más, pues, como te digo, eh, ya entrando a hablar en cuestión de, de grabaciones, de grabar mi primera producción con el Grupo Nietzsche. Y de verdad, pues, ¿qué más te puedo decir? Ya. ¿Cómo era el trato del maestro Jairo Valera con todos los integrantes del Grupo Nietzsche? ¿Cómo era? Bueno, a ver qué te digo, este, el maestro Jairo Valera, Jairo Valera, era una persona muy exigente, ¿ok? En cuanto a cuestión de disciplina, de, también, de, en la cuestión de, cuando estábamos en la tarima, haciendo el show, teníamos que cantar los temas como se grababa. No, no, no había, no había absolutamente ningún, eh, ¿cómo se llama eso? Eh, de poder zonear o de salirse uno de, del esquema de, del tema. A él le gustaba que los temas se los cantaran como se habían grabado, ya. Entonces, de verdad, pues, este, esa era una de las reglas de, de, de Jairo Valera, eh, muy exigente, eh, mucha disciplina, y, bueno, pues, era una persona de un carácter bastante fuerte, ya. Pues, no quiere decir, pues, que, que, que todo el tiempo estuviera así, todo, todo tenso, ¿no? No, no, simplemente que, 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 pues, eh, cuando exigía, era una persona que lo hacía con mucho carácter, ¿no? Entonces, de verdad, pues, era algo que sirvió para mí, para mí sirvió mucho eso, porque, pues, es algo que, que aprende uno, ¿ya? Y, bueno, pues, tenía sus cosas buenas y sus cosas malas. Entonces, eso, eso era el maestro Jairo Valera. Eh, interacción, Alexander Villavizar dice que el otro cantante era Saulo Sánchez, y. Saulo Sánchez, exactamente. La Coco y Óscar Agüeta. Ok, y Alejandra Martínez le saluda. Maestro, bendición, le dice Alejandra Martínez. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Alejandra. Bendiga. Ah. Alejandra. Ah, Alejandra. Oh, perdón, disculpa. Alejandra, hola, Alejandra Martínez. Eh, bueno, este, aquí, bueno, de verdad, muy contento, porque, pues, es una gran oportunidad, eh, ahorita en este tiempo de pandemia, y que realmente, pues, aunque no estamos trabajando, digo, no estamos trabajando, no puedo decir, no estamos trabajando mucho, no estamos trabajando, ya, y entonces, de verdad, que todo esto para mí es trabajo, digamos, en cuestión de, de promoción, y de poder estarme comunicando conectadito con, con la gente de Santo Domingo, de toda República Dominicana, ya, y de, pues, hablar con todos, y decirles que me siento muy bien, que estoy muy bien, y que gracias a todos ustedes, realmente que son los únicos responsables de que un artista esté arriba, ¿ok? Eso lo exigen ustedes, los fans, ¿ok? Y la radio, la televisión, en fin, todo, es la cosa, ¿no? Eh, tu participación en el grupo Nietzsche, te hizo un gladiador, te hizo un guerrero de la salsa, a tu salida del grupo Nietzsche, ¿cómo queda tu relación con el maestro Jairo Valera? Bueno, a ver, ¿qué te digo? La verdad que, pues, yo tenía mi, o tengo mi carácter, ¿ya? Y, pues, la verdad que, eh, por razones de incompatibilidad de caracteres fue mi retiro del grupo Nietzsche, ¿ya? Porque, pues, como te digo, tenía un carácter muy fuerte y yo también tenía el mío, y de verdad, eh, mi retirada fue verdaderamente inminente, o sea, fue algo que no había, no había marcha atrás, ¿ok? Y, pues, de verdad, fue muy poco el tiempo que yo estuve con el grupo Nietzsche, y se, se hizo una sola gira para Estados Unidos, y eso fue todo. Cuando regresamos a Colombia, le dije al maestro Jairo Varela, maestro, gracias, y hasta aquí llegamos. Y, bueno, lo que tú me dices, perdón, lo que tú me dices, o sea, no, la pregunta que tú me haces de cómo quedó mi relación con Jairo, no, la verdad, pues, mi relación con él quedó, quedó bien, no hay, no quedaron rencillas, no hubo absolutamente nada que impidiera ir a saludarlo y saber o decirle a él cómo estaba maestro, y, en fin, y, bueno, pues, no, no teníamos una, no teníamos un contacto continuo, más o menos por ahí, en algunas ocasiones no fueron muchas, y, bueno, no, la relación fue algo verdaderamente, este, normal, no, no rencillas, como te digo. Cuando, cuando sales del grupo Nietzsche, ¿hasta dónde se encamina tu carrera? Bueno, a ver qué te digo, yo, este, de mi regreso a la gira, de mi regreso de la gira que se hizo hasta de Estados Unidos, este, eso fue ya comenzando, entrando diciembre, y entonces, este, yo le dije a, al maestro, maestro, yo me retiro, yo no, no, no continuo, ya, y, este, ya, en mi mente estaba el regresar a Estados Unidos, radicarme en Estados Unidos, para solidificar mi carrera, y empezar, ¿no?, mi carrera como solista. Sí, y tener una oportunidad, ya que, en que tuve, este, ¿cómo se dice?, un, una buena, ¿cómo se llama?, una buena trayectoria con el grupo Nietzsche, y entonces, pues, tirarme, aventarme, y buscar la posibilidad, ¿no?, de, de, de tener, eh, una oportunidad de empezar mi carrera como solista. Bueno, puedo decir, puedo testimoniar, que cuando Moncho sale solo, vendedora de amor, imagínate, tendría que llorar por ti, eh, en ese momento, Moncho se perfilaba como la persona que se iba a encargar de la salsa colombiana, iba a ser el ídolo de multitudes, pero, de repente, Moncho Santana desaparece, y nos deja a todos nosotros, así, hambriento de su talento. ¿Qué pasa con Moncho Santana, después de estos tres tablazos? Bueno, eh, bueno, eh, yo, ese, esa fue una parte, o sea, te estoy hablando de la parte buena, se, ¿me están escuchando? Sí. Bueno, esa fue, o sea, les conté la parte buena de, de mi carrera, y ahora les voy a contar la parte mala, tú me estás hablando de que, ¿qué pasó con Moncho Santana? Que se desapareció, ok, o sea, que no se pudo volver a grabar, que, bueno, en fin, o sea, yo realmente tuve un, estando en Estados Unidos, tuve un un problema, eh, de carácter doméstico, o sea, yo tenía una familia allá, y pues, de verdad, eh, la perdí, viví once años, tengo dos hijos allá en Estados Unidos, vivía once años, y durante esos dos once años, este, estuve, tú sabes, que después de tener un, una familia, yo tuve una familia acá en Colombia, y pues, de verdad, eh, no, no pasó, o sea, tuvimos algunos, algunas situaciones acá con las, con la esposa mía, con la esposa de acá, y pues, en Estados Unidos, yo inicié una, una familia, y de verdad, durante once años, este, estuve continuamente, y de un momento a otro, eh, mi familia, ese hogar colapsó, y me vi, me vi, de un momento a otro, después de once años, me vi viviendo solo en un cuarto, eso para mí fue algo terrible, y de verdad, me, me refugié en lo que fue el alcohol, me refugié en la droga, y de ahí fue que inicié, comencé a consumir la droga, y eso me apartó por un mucho tiempo, porque realmente mi voz se afectó, y definitivamente fue algo que para mí, eh, fue muy duro, ya, fue muy duro, definitivamente, durante once años, viéndome con, con la familia, mis dos hijos, en fin, y de un momento a otro, verme yo en un cuarto solo, depresión, mejor dicho, y pues, ahí fue, fue, dije yo, fue mi acabose, y de verdad, comencé, como te digo, a refugiarme en la droga, en el alcohol, en fin, de hecho, yo hasta perdí mi trabajo, porque trabajaba, eh, aparte de la música, trabajaba, y ya no hubo más trabajo con la música, en fin, todo eso para mí, eso afectó lo que fue mi vida, eh, de una manera, este, de un tajo, entonces, ya, pues, ahí, ya no pude, no pude, eh, seguir grabando, no pude hacer absolutamente nada más, eh, con, con, eh, este, el sello Combo Records, teníamos una grabación iniciada, no la pude grabar, porque, este, mi voz no, no me respondía, de hecho, la producción que yo iba a grabar, la grabó, este, Beatty Reese, ya, no sé si de pronto tú lo hayas, hayas escuchado una producción que él hizo con Combo Records, esa era la producción que yo estaba haciendo, y de hecho, me tocó, así que, este, para mí fue la acabose, y me aparté de la música, casi, se puede decir que casi, casi, casi por dieciocho años, ya, y ahora mismo estoy de nuevo, pero, como te digo, me, me trasladé de nuevo acá a mi, a mi, a Colombia, llegué acá a Cali, y estuve algún tiempo, así, un poquito, pues, tratando de, de, de irme saliendo de la situación, pero, para mí el recuerdo de tanto tiempo que viví, el tiempo que yo viví con, con mi, con los dos hijos ya de Estados Unidos, en fin, eso para mí, me, me marcó, pues, por mucho tiempo, y la verdad que cuando llegué acá a Colombia también, se continué con, con el consumo, y en fin, ahora mismo, este, ahora mismo, este, Dios me ha dado la oportunidad, él me dio, amén, a él sea la gloria, él me dio la oportunidad, y me puso a una mujer, ya, y también a mi familia, a mis hijas acá, a mis amigos, a todos mis fans, ya, que han estado siempre pendientes de mí por, por las redes sociales, porque realmente, este, todos han tenido mucho, mucho que ver, han tenido mucho, ya, porque me puso, como te digo, Dios me dio esa oportunidad, me sacó de ese, de ese abismo en el que estaba con esa droga, ya, este, de verdad, yo le doy gracias a Dios, definitivamente, y a mi esposa, ya, a mi esposa, que es la que me ha apoyado mucho, y somos cristianos, somos temerosos de Dios, y de verdad, la gloria, la gloria será para él, la gloria, la gloria y la honra para él, y de verdad, estamos muy contentos, felices, llevo exactamente, llevo exactamente cuatro años, en sobriedad, alejado de todo, gracias a Dios, ya, de todo, y estoy poco a poco recuperándome de la voz, este, se me, se me, me hicieron una, una cirugía, en mi voz, en mis cuerdas, y son exactamente tres, me dieron tres, cuatro años de, de, de recuperación, llevo ya casi, ya hoy casi para, para año y nueve meses, y de verdad, pues, esto realmente es, es difícil, pero Dios, Dios, Dios tiene un propósito conmigo, y todo es al tiempo de Dios, ok, así que yo, yo sigo trabajando, ahorita mismo sigo trabajando, pero pues, como te digo, ya ahorita con esta pandemia, de verdad, eh, llevamos ya, vamos ya para diez años, diez meses. Eso es así, y. y. Óyeme algo, eh, te quiero interrumpir, pero es para. No, háble. Eh, realmente para resaltar, eh, lo que haces, ese testimonio es de valiente, de afrontar una situación equi, ¿verdad? Entender que sí fallé, fallé, pero es de valiente testimoniar. Voy a usar esta palabra para que me entienda. Un artista que de lo sublime cae a los ridículo, sin amigos, sin nadie, no había un amigo que iba donde ti, Moncho dime esto es una reflexión para la juventud, para que entienda que el único amigo es papá Dios, hubo algún amigo que te acercaba en esa situación cuando tú estabas así, esos amigos de la fama, ¿dónde estaban? Bueno la verdad te digo que definitivamente eso es algo que que de antemano cuando lo ven a uno, que lo ven a uno de una manera así la gente le da la espalda definitivamente no había un amigo, Moncho no había un amigo, definitivamente es más, habían personas que me conocían y ¿sabe qué hacían? oye Moncho, ven acá, ven acá yo pues yo andaba en la calle yo andaba en la calle con un maletín donde estaba mi ropa ya con un maletín y definitivamente pues este andaba en la calle y y todo flaco todo acabado yo parecía parecía una persona que tuviera por ahí unos ochenta ochenta y cinco noventa años ya yo quiero que tú en el facebook busques Moncho Santana el antes y el después y tú te vas a dar cuenta de cómo estaba yo ya y de cómo el señor me recuperó de cómo Dios me mandó me estiró la mano y me sacó me sacó definitivamente se puede decir que me devolvió a la vida o sea el Moncho Santana que tú ves aquí es un Moncho nuevo Luis Alfonso Peña Sánchez nuevo y como te digo lo que te estoy comentando amén lo que yo te estoy comentando la la anécdota que tuve que me queda es la que yo te estoy comentando me llamaba ven 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 te quieres ganar veinte barras o sea veinte mil pesos acá pues te quieres ganar veinte mil vení yo te doy tanto y cántate cántate hay un tema y tal cántate este o tal cántate dos y toma ya entonces yo pues por la situación de esa de problemas yo tenía de la droga yo de una yo me ponía a cantar y eso fue para mí terrible eso fue algo algo que de verdad no se lo no se lo deseo a nadie ok yo no le deseo a nadie a nadie una vida de esas y de antemano y consejo para todos los los jóvenes y de hecho también para las para los adultos para las personas ya de edad que definitivamente eso no es bueno ok moncho moncho de adónde estás ahora que está bendecido gracias a papá dios todopoderoso que te sacó de ese mundo como tú mira cuando tú mira aunque regularmente no puedo mirar para atrás pero como tú mira donde yo estaba como tú mira para atrás dice wow por donde era que yo estaba si si yo te digo una cosa vuelvo y te repito yo veo el el antes y el yo veo el antes y el después de unas fotos que tengo subidas en en mi facebook ya me gustaría que tú te metieras y me buscaras ya ok para que te dieras cuenta de que yo veo esa foto y digo yo así era que yo estaba yo le doy le doy gracias a dios y yo veo tanta gente en la calle perdón veo tanta gente en la calle que están que están están iguales a como yo estaba ya en este momento y de verdad yo le doy gracias a dios le doy gracias a dios y le pido a dios que tenga misericordia con todos esos muchachos es más gente gente de mucha edad todavía metidos metidos en esa en ese flagelo de la droga y la verdad para mí como le digo vas un poquito vas un poquito al celular para que se te vea bien el rostro por favor ya listo ahí nítido eso ok seguimos listo nítido mira antes de que así entonces tengo tengo interacción nuestro público nuestro público es que alimenta todo el deseo que tenemos de seguir trabajando tengo alexander villavizar que dice que buen ejemplo de superación gloria a dios maestro más para adelante dice alejandra martínez lo felicito maestro es muy gratificante para nosotros como admiradores saber que ya estás bien que a pesar de las dificultades de siempre se puede salir adelante de la mano de dios un abrazo y que siga fortaleciéndose cada día más en cristo dice manuel manuel chiringao dice moncho tus temas aquí en república dominicana sonaron mucho y son de mi preferencia más abajo dice para mí vuelvo y repito es para mí moncho tito gómez javier javier vázquez y willy garcía han sido los mejores del grupo niche gracias gracias la verdad que para mí pues es un honor y me siento muy orgulloso de verdad es un privilegio que nos da dios y de paso el maestro jairo varela que descanse en paz para mí es verdaderamente gratificante el poder escuchar de mucha gente que también pues han tenido esa opinión no de decir que que moncho santana ha sido el mejor cantante del grupo niche en toda su carrera ya y de verdad yo yo digo de parte mía yo opino y digo realmente en el grupo niche han pasado muchos cantantes y de verdad todos han sido muy buenos ok ahí no se puede decir que fue mejor tito gómez que fue mejor javier vázquez que fue mejor álvaro del castillo que fue mejor este javier willy garcía que fue mejor charly cardona bueno en fin una esquela de cantantes que han pasado por el grupo niche y yo de antemano te digo yo aporté aporté en mi carrera musical aporté lo que lo que realmente el maestro jairo varela me permitió ya valga la redundancia aportar así que yo realmente puse un granito de arena en el grupo niche y todo gracias a dios gracias al maestro jairo varela y de verdad no me considero el mejor cantante del grupo niche que haya pasado por el grupo niche ni el peor ya aporté lo que lo que aporté lo que el maestro jairo varela me permitió y definitivamente como te digo vuelvo y te repito me siento muy muy orgulloso muy privilegiado por parte de primero que nada de nuestro padre celestial de dios y bueno y que de verdad pues este como les digo no me considero el mejor cantante del grupo que haya pasado por el grupo niche vuelvo y repito han sido muchos los buenos cantantes que han pasado por el grupo niche bueno entendiendo que eres una voz autorizada que eres un pilar de la salsa colombiana tus aportes están bien marcados la salsa colombiana nosotros los amantes de la salsa en los años 60 y 70 veíamos solamente Puerto Rico como la plaza salsera como tú has vivido todas las transformaciones de la salsa colombiana entiende Moncho Santana que hoy por hoy la salsa colombiana es mejor que la puertorriqueña a ver que te digo no para mi la opinión o sea esto es algo verdaderamente digamos a ver como le podemos llamar a esto Puerto Rico ha sido un un como se llama una parte que en la salsa nosotros los colombianos los salseros más que todo acá en esta parte de Cali porque pues nos nos hablan de que Cali capital mundial de la salsa y que realmente este para nosotros inicialmente el comienzo de de empezar nosotros a grabar salsa primero hubo que aprender de quien de los puertorriqueños de los cubanos y también por ahí partes de por decir de venezolanos porque hay salsa muy buena en venezuela por decir el maestro Oscar de león hay 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 muchos ya conocidos Oscar de león eh Puerto Rico ha sido ha sido una plaza en la que realmente son los como se llama esto los pioneros de la salsa que nosotros los caleños los colombianos los que nos gustan la salsa los que interpretamos la salsa acá en Cali este hemos aprendido mucho de ellos así digamos que no pero yo de antemano yo digo que hemos aprendido mucho de del puertorriqueño del cubano aunque aunque la salsa cubana es muy diferente a la a la puertorriqueña por eso digo yo que la salsa que practique que grabamos que hacemos acá en Cali en Colombia no es mejor que que la de Puerto Rico ni la de Cuba ya nosotros grabamos yo por ejemplo grabé grabé con Combo Records que es un sello que el dueño es puertorriqueño y que mayormente se grabaron han grabado puertorriqueños en en ese sello el único colombiano que grabó fui yo colombiano en Combo Records de resto puros puertorriqueños yo estuve en Estados Unidos exactamente 18 años y durante nueve años tuve la orquesta ya y todos eran puertorriqueños el único colombiano era yo y yo aprendí mucho de del puertorriqueño definitivamente te digo no podemos decir que que nosotros somos mejores que 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 los cantantes y los músicos puertorriqueños definitivamente nos llevan millas de de mucho conocimiento de mucha salsa ok esa es mi 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 opinión mi humilde opinión mis respetos para 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 ellos ya bueno dicen dicen por ahí que lo cortés nos quita lo valiente verdad que no si 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 esa es la cosa una cosa Moncho nosotros tus admiradores gracias que esperamos de Moncho Santana que proyecto haya colto en largo plazo bueno este puede ser que que de una manera u otra cambien las cosas en este momento o sea antes de que comenzara toda esta situación que que nos ha perjudicado a todos mucha gente ya a los artistas músicos bailarines etc a toda la gente que labora en lo que es el mundo nocturno y que realmente estamos estamos en stand by ya y definitivamente este yo tenía proyectos de pronto de irme mejorando poco a poco de mi voz para poder entrar a grabar música nueva tenía algunos temas o tengo algunos temas que a su tiempo estaba pensando en el maestro Ramón Sánchez quien fue el que hizo los arreglos de vendedora de amor de tendría que llorar y de imagínate mis manos entonces mi manera de pensar era de que esos temas que yo tengo que compuse fueran por la misma línea de esa de esos temas ya pero pues todo quedó como el vuelvo y te repito quedó en stand by quedó quedó en veremos y pues realmente eh que era Dios Dios me está moldeando y durante este tiempo puede ser que tenga el tiempo y que me pueda recuperar completamente 100% de mi voz para yo meterme a un estudio a cantar todos mis temas los que grabé de los que compuse ya y bueno tener la posibilidad de que toda esa música esos temas les llegue a la a la gente ¿no? a todos esos seguidores que les ha gustado Vendedora de Amor tendría que yo por ti imagínate mis manos ya ese tema de una manera estúpida te has burlado de mí y en mi propia cara ante mis propios ojos que me ha dolido en el alma se ve que no te importó nada de una manera estúpida bueno así que este oye 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 ese acapella que existe ahí quiero que se lo dediques a un amigo que le gusta mucho ese tema él se llama William Félix Wilita como también a Manuel El Chiringao que acaba de escribir hace un momentico que es el tema preferido dedícaselo a Manuel El Chiringao y a William Félix Wilita y dale otro poquito más bueno a Manuel El Chiringao bueno mira yo te voy a o sea para que podamos quedar claros sé que se me se me es que paró mi imagen ya pero me oye no claro 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 todo bien aquí todo bien William Chiringo William que William Félix Wilita y William William Félix Wilita bueno vamos dame por partes bueno mi querido amigo William Félix Wilita te dedico esta canción muchacho ok de una manera estúpida te has burlado de mi en mi propia cara ante mis propios ojos que me ha dolido en el alma se ve que no te importó nada vaya William y también para Manuel el chiringao te quiero hacer una pregunta sacando sacando esa parte donde desapareciste donde viviste en un mundo equivocado la gloria en que viviste a nivel artístico que fueron muy buenas te consideras realizado artísticamente la verdad la verdad la verdad es es una pregunta bastante que como te puedo decir definitivamente uno en la música en la música el arte de la música en la carrera musical uno no se puede no puede decir que se que se que se que se está realizado perdona que es que estoy hablando por el teléfono de mi esposa y le entró una llamada tranquilo tranquilo y de verdad no yo te digo una cosa esto es como la medicina mano uno tiene que estar escudriñando estudiando tratando tratando de mejorar de mejorar de mejorar poco a poco tratando de mejorar mejorar o sea no tratando mejorar cada día más entonces la verdad que esto esto para mí para mí para mí o sea en el tiempo en que yo estuve en mis años de gloria con con el grupo Nietzsche después con como solista perdón como solista y que de verdad este fueron fueron un tiempo muy glorioso fueron un tiempo realmente que el señor me dio esa gracia pero definitivamente no estaba tan de lleno con el señor no estaba realmente como debía ser y la verdad no 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 me siento realizado me sentiré realizado cuando yo esté más metido muy metido en las cosas de dios que diga yo estoy muy bien amén ahora mismo estoy bien ya pero quiero estar mejor con dios primero que nada y así será el nombre poderoso de jesús para que no se me ponga guapa alejandra martínez ella quiere que le dediques imagínate un pedacito de imagínate y se lo dediques alejandra martínez ah bueno bueno ya imagínate que mis manos son parcos de papel recorriendo te imagínate que tu piel es un mar te navegaré amor mío quiero recorrer tu cuerpo con mis manos y mis labios quiero naufragar en la tempestad de tu vientre y de tus brazos ah pues alejandra martínez para alejandra martínez moncho santana ya cuando inicias como solista parte parte de los estados unidos después de colombia y de estados unidos cuál fue la plaza que acogió a moncho santana como como su ídolo donde moncho quizás en el año iba dos o tres veces donde moncho se sentía como en casa cuál fue esa plaza bueno a ver que te digo yo la verdad no puedo decir que haya una plaza en la que de verdad me me hayan acogido más no o sea en los lugares donde a los lugares a las a los países donde he ido realmente me han acogido demasiado por decir en España en Italia en en Londres o sea en Inglaterra en Francia en Chile en Ecuador en México donde más a Perú no he ido de hecho no lo conozco y aquí no has venido mucho también acá o sea deseoso de ir a a la República Dominicana a Santo Domingo estamos esperando yo tengo por ahí un amigo que se llama Josué Baez es dominicano y cuando yo estuve allá en Estados Unidos él fue fue manager mío ya y yo trabajaba en un en una oficina de o sea un de cómo se llama eso de de o sea se llamaba Latin Showcase ya que era de bookings de bookings de artistas y entonces él era el representante mío cuando ellos me conseguían algunos eventos él era el que iba conmigo Josué Baez y ahora hace hace mucho tiempo desde que yo me vine de Estados Unidos que ya vamos para 21 años que llevo de estar aquí en Colombia haberme regresado volvió por ahí a llamarme y estamos en negociación para para este representarme y de hecho para llevarme a Santo Domingo así que pues hombre para mí sería que felicidad saber de que toda la música del grupo Nietzsche con la que la que yo grabé y todos esos temas como por ejemplo camino a casa regresar de nuevo hacía mucho frío recuerdo un día duro y demasiados problemas de repente ahí estabas tú y llovía tu pelo estaba todo mojado la ropa se hizo más de tu cuerpo y tu mirada me dijo ven ah pues entonces toda esa música hermano que que me me han dicho que que se oye y que se escuchó y yo pienso que que si ustedes por decir eh Moncho Santana estará muy pronto acá en Santo Domingo en República República Dominicana yo me imagino que harán un un de nuevo un un recordero y empiezan y empiezan a colocar toda la música para hacer la promoción de vida no entonces tú sabes que ahí es donde se levanta de nuevo lo que es la música de Moncho Santana tanto como solista y y con la música que se grabó con el grupo déjame decirte déjame decirte que no has venido a República Dominicana pero no euforiasradio.net es tu casa aquí gracias gracias será bien acogido y te digo una cosa yo soy una persona que lo que no siento no lo digo y en este momento en este momento yo siento yo siento en mi pecho en mi corazón que tú eres una persona muy querida tú eres una persona que en honor a la verdad no has venido pero aquí tú gozas de mucho aprecio por tu música por la forma como te manejaste independientemente de ese colazo yo entiendo que tú eres un bendecido Moncho gracias gracias toda la honra y la gloria para Dios para Cristo Jesús también primero que nada porque tú sabes que Cristo se hizo se hizo hombre carne en carne se hizo en carne para venir aquí a la tierra a salvarnos a todos a quitarnos toda esa carga que teníamos o sea todos esos pecados murió derramó su sangre por nosotros hay mucha gente que no realmente no cree que todo esto es un una como se llama eso un en fin no sé como se le puede llamar pero para mí mi hermano Cristo Jesús toda la honra y la gloria para él y él y él es quien todo lo permite y él es quien todo lo puede sí no podemos perdernos con eso Moncho dos anécdotas una que consideres jocosa y una que tocó tu sensibilidad humana tú escoges cuál es el primero bueno déjame primero pensar no cuáles cuáles son las las ya porque en realidad de verdad pues han pasado muchas han pasado muchas han pasado muchas definitivamente y de que yo me acuerde de un par de ellas que realmente diga yo definitivamente no 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 me acuerdo ya este oh por dios la verdad no 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 tengo no tengo algunas así definitivamente porque han pasado tantas cosas han pasado definitivamente cosas que que tengo una 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 que de verdad para mí es algo que me me causó yo andaba en bogotá acá en la capital de colombia en bogotá andaba con álvaro del castillo ya y pues álvaro del castillo en ese tiempo estaba iniciando lo que era la cuestión de los caminos de dios de en el cristianismo y pues yo estaba un poquito no estaba muy metido en eso en eso no en esa parte del temor a dios ya y entonces llegamos a un a una iglesia de de cristiana y estaban en una prédica y llegamos y me estaban habían colocado unas personas y las estaban 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 orando por ellas y tal y te digo te digo una cosa que yo me hice ahí en la fila me hice en la fila y este el pastor me tocó me tocó aquí en la frente y sentí algo tan tan realmente que no no podía entender qué fue lo que me pasó que inmediatamente me fui de bruces así de espalda me fui pin caí en el suelo alguien me cogió pero fue algo algo que que yo sentí y que definitivamente eso me dejó me dejó impactado y definitivamente esa es una parte eso es algo que yo que yo siempre siempre tengo tengo pendiente de hecho esos pastores la esposa de ese pastor me regaló una biblia y que yo la tuve por mucho tiempo y de hecho se me perdió en una de esas andanzas en la que yo andaba con mi malet mi maletín mi maleta para un lado y para otro y yo andaba con la biblia y de hecho no sé dónde la dejé esa biblia me la regalaron y estuvo conmigo mucho mucho rato ya eso fue eso eso es lo que yo tengo que para mí es algo como tan tan sublime algo que definitivamente me acuerdo siempre me acuerdo de eso ya Moncho tanto talento tanto talento tanto talento pero en una trayectoria hay a quienes uno le cae bien hay a otros que solamente quieren hacer daño y hay a otros que no confían en nosotros en algún momento alguien no confió en mucho Santana a ver qué te digo yo definitivamente este definitivamente en esto me acordé de un eso se puede decir que pues para mí no es una anécdota lo que tú me estás preguntando o sea nosotros definitivamente no nos podemos considerar monedita o sea dinero porque lo único que le cae bien a todo el mundo es el dinero ya si es lo que me estás preguntando o sea yo realmente había muchas personas que yo no les caía bien esa es la pregunta alguien alguien quiso troncharte tu camino o algo alguien sí 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 fue una persona que realmente no te voy a decir el nombre no 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 sin rencores el estilo es músico y es hijo de un cantante ya y de hecho estuvimos en algunas ocasiones de gira con este con este señor es percusionista y hacía comentarios de mí ya ese man de moncho me cae pero al hígado me cae mal si yo pudiera hacerle algo yo se lo haría ya entonces definitivamente pues tuvimos algunos algunos con algunos encuentros o encontronazos así que casi llegamos a los a los a los puños y pues no sé definitivamente pues son personas que 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 tienen esa manera de ser como tan de de doble cara ¿no? y pues de verdad pues no sé si de pronto me haya hecho algo o que haya querido hacerme algo no sé esa fue una parte que ya y pues otras personas también que definitivamente le le tratan de 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 dañarle a uno la carrera ¿no? de quererle dañar los eventos de que de de querer hablar mal de uno no mira este no no llames a fulano porque el man está mal de la voz porque el man no canta ya que porque esto que porque lo otro o sea tratando de 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 quererle dañar el trabajo a uno ya entonces hay que las hay las hay ya entonces yo yo he estado yo siempre eh he toreado toda esa clase de personas ya Moncho eh esta conversa como dicen ustedes los colombianos ha sido todo charla esta charla si todo esto ha sido una un testimonio eh muchas actitudes positivas eh de verdad que digno de admirar ya para despedir esta entrevista alguna reflexión le queda a Moncho Santana por por decirle la humedad a la juventud a los nuevos talentos le queda algo a Moncho Santana por recomendarle que si me queda algo eso es lo que me queda eso es lo que verdaderamente me queda ya de de darles un consejo a todos los a todos los jóvenes a todos los talentos que hay por ahí que están que están queriendo eh levantarse subir que están queriendo triunfar ya que sigan con esa idea de querer triunfar pero que no mezclen el deseo de triunfar con la droga ni con el alcohol ni con nada tienen que tener definitivamente una disciplina ok de hecho si se quieren perfeccionar estudien estudien música solfeo y canto ya que se preparen pero eso sí de lejos con lo que les haga daño agárrense de la mano de Dios que él es el uno que nos puede ayudar nosotros dependemos de Dios ok y no podemos dejar que el enemigo nos manipule ok Dios es nuestro padre él es nuestro padre celestial tenemos padre terrenal pero él es el padre celestial el padre de todos nosotros y este ese es mi consejo alejados de las drogas de las malas amistades que lo quieran que lo quieran de pronto que lo estén viendo que está por el camino bueno y los y los amigos lo quieran tirar hacia lo malo traten de 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 mantenerse lejos de ese camino ese es mi consejo que les doy ya que Dios les bendiga porque Dios tiene la puerta abierta es una puerta angosta que hay que caminarla pero hay que caminarla de manera esforzada él no va él no va a dar las cosas fáciles si si tú quieres ser algo triunfar ser victorioso en todo esfuérzate y camina por el camino que él te encomienda ok amén Dios es misericordioso tiene una paciencia tremenda él ya va a acabar con esa pandemia porque no va a permitir que el enemigo siga acabando con su creación ok amén fuera con todo esa flagelo de la droga porque definitivamente hay jóvenes que quieren triunfar tienen su talento cantan de todo mejor dicho ese es mi consejo ok wow moncho de verdad que para mí reitero más que un placer todo un honor poder conversar contigo de esta manera así hasta abierta porque de verdad dijiste cosas que que solamente los valientes se atreven a decir mi hermano no yo perdóname que te interrumpa yo este tengo que hablar cosas que son ciertas verdaderas yo no puedo inventar no puedo decir cosas que realmente si no me han pasado porque tengo que decir cosas que no me han pasado ya yo viví esa vida de droga y y ahora tengo mi frente muy en alta porque es un moncho santana nuevo un luis alfonso peña sánchez nuevo ya con la bendición de papá dios de nuevo la vida con la bendición de papá dios entonces eso entonces eso es todo lo que yo puedo decir yo estoy hablando cosas que que me sucedieron y cosas buenas como cosas malas así que pues yo que puedo decir yo no puedo este que porque no y que la gente la gente sabe la gente sabe cuál fue cuál fue mi problema y como tal porque si soy yo quien las lo está hablando ya es una verdad y a dios le agrada que le hablen con la verdad ok moncho esta plataforma ya ya perdón esta plataforma bueno te quiero perdón te quiero comentar algo lo que pasa es que hoy mi hija está cumpliendo años entonces pues te dije yo te comenté creo que fue a ti o a o a este que está en Chile si que mi hija está cumpliendo años y entonces le estamos celebrando pero yo le dije de antemano tranquilo que vamos a estar al pie del cañón ok como todo un profesional ya tú me dices a mí que ya tú me dices a mí que esto es lo último y toda la cosa y la verdad que pues hombre cuánto quisiera yo estar aquí hasta mañana realmente tú tienes muchas cosas que decir y por eso vuelvo y reitero esta plataforma está disponible para cuando tú quieras expresarte nos ponemos de acuerdo y metemos manos bueno la verdad sí muchas gracias este euforia eso es lo que es tener tener uno la euforia y que la radio este punto net online pues definitivamente es una parte que que nos da la oportunidad de podernos expresar y de poder hablar con toda esa gente que se conectó con nosotros ya de romántica luna el lucero que es lento de mirar en tu valle la mujer que yo quiero ahí santo domingo radio euforia bendiciones mi hermano que yo que yo que yo que yo que yo Gracias.